Y hablando de esto que mostraba Tartu, él le escribió Sos un bombón mamú, te amo A la mamá Le puso Nico en la dedicatoria a Flor que hizo una exposición No, no, a Flor, en la exposición de sus pinturas Y hay amor nuevamente Esto es lo que decíamos del re-entre Porque fue a la exposición de Flor Pitorrente de sus pinturas Y se fueron juntos a la casa Ella está bostezando ahí Y este material fotográfico, fíjate más abajo acá Muy chiquito, de paparazzi Donde la está dejando en la casa a tipo 3 de la mañana Con ese auto que vimos recién Pero la deja y él se va Y él se va Como todo un recondo Y es más, se bajó del auto Para acompañarla hasta la muerte Muy bien Por algo lo banco a Nico Porque es parecido a mí Lo banco a muerte a Nico Si habla mal de Riquelme De Riquelme habla mal No, no, lo banco a muerte porque el pibe sigue siendo el mismo Va con los mismos amigos mataderos Es el mismo de siempre Y cuando actúa me encanta Pero te tiene una pregunta que le hace el ruso Y la gente ni en bola Habla mal de alguien Pará un poco, ruso Che, dice, recondo no era mal de nadie No, yo sí habla mal de Riquelme Pero no se escucha la pregunta Pero bueno, quedo ahí ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.